que tal hacer estos lindos muñequitos de nieve utilizando apenas tapitas son tapitas de jugo de caja de leche de caja de jugos de refrigerantes que vamos a reutilizar y los vamos a transformar en estos lindísimos muñequitos de nieve para colocar en el arbolito de navidad es una artesanía linda divertida la podemos hacer con los niños de casa con amigos ideal para reunir las familias y todos intervenir y hacer estos lindos muñequitos de nieve si quieres saber cómo lo hice quédate ahí y acompaña el vídeo más antes deja un like para ayudar a mi canal crecer y si eres nuevo suscríbete bien vamos a reciclar estas tapitas aquí son de leche o de jugos de caja una un poquito mayor que la otra así van a ser nuestro público de nieve voy a juntar voy a pegar la cabecita con la barriguita y voy a usar este tipo de pegamento instantáneo vamos a precisar de un fondo puede ser un pedazo de papel blanco un pedazo de cartulina que ustedes tengan ahí para poner una parte de atrás para cubrir la parte de atrás de las tapitas marcamos cortamos después con cola o cualquier otra cola instantánea vamos a colocar en la tapita y ya tenemos el fondo para hacer el gorro voy a usar estas bandejas descartables son manejitas descartables de isopor voy a utilizar para hacer el gorrito vamos a hacer los ojitos vamos a utilizar un poco de utilice un poco de tinta vamos a hacer el domingo vamos a hacer Con la misma cintita que es de la bufanda le hice allá atrás para poder colgar. Miren, sin gorritos y sin bracitos también quedan muy simpáticos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!